y asi quedo lleno de tierra miren mamá lo bendito mucho trabajo que hacer en aqui mucho trabajo ahi las huesas andan me jodan porque miren como esta el aire que podemos hacer aqui estamos dentro de una bola de aire que feo esta que feo esta el aire bueno nos voy a dejar un ratito porque tengo que trabajar tenemos que limpiar para poderlo recoger a ver si podemos hacer algo por eso no 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 no